Hola amigos de Nippon Can Audio, ¿Cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco quien les da la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy quiero compartir con ustedes el upgrade, la mejora de sonido de esta camioneta Haval H6 modelo 2020, les cuento que esta camioneta tiene de fábrica un sistema amplificado con 10 parlantes, les voy a enumerar cada uno de ellos, tiene un parlante central, dos tweeters, dos mid-bass, dos tweeters más en la parte posterior y dos mid-bass también en la parte posterior, es decir las puertas posteriores y tiene el décimo parlante que es un subwoofer de 6 pulgadas que viene en el centro de la llanta de repuesto, todo este sistema tiene un amplificador de 10 canales, pues bien lo que hemos hecho es reemplazar los parlantes originales para darle una mejor calidad y una mejor sonoridad, yo les voy a mostrar los parlantes con los que ha venido esta Haval H6 modelo 2020, tiene un diámetro de 5 pulgadas, tiene una buena suspensión, es decir es mejor que otros parlantes que he visto, aunque el cono el material del cono con que ha sido construido es limitado, tiene un buen magneto pero sólo alcanza a 25 watts como potencia máxima, pues bien nuestro amigo Javier quiere mejorar la calidad de sonido en su camioneta, por lo que hemos realizado el cambio de los parlantes originales, es decir que en las puertas delanteras hemos instalado un set frontal de componentes audio front G60S y como este vehículo esta camioneta también tiene para colocar componentes en la parte posterior, hemos instalado los componentes C1650 que voy a pasar a mostrarles, miren ustedes aquí tenemos los componentes C1650 de JL Audio, esto también para complementar el buen sonido de los componentes audio front, aquí ya lo hemos fijado con el debido soporte, con el Fontaine, todo debidamente sellado para obtener una excelente calidad de sonido, aquí podemos ver el Mic Bass del G60S, hemos puesto Sunway, que es un deflector y esto lo que va a hacer es ayudar a que el sonido, la energía, la calidad del sonido ingrese al interior de la cabina y no haya una pérdida de señal, una pérdida de sonido en el espacio del panel y así no genere ruidos indeseables, esto amigos es un deflector de sonido, el Twitter ha ocupado la posición original del Twitter de fábrica, aquí vemos el filtro High Pass, aquí también dentro está escondido y ha guardado el filtro Low Pass, bien algunas imágenes del proceso de la instalación y luego la prueba de suscribirse a nuestro canal, nos vemos las not extremes. ¡67P Shoulderbel, esconderse de pérez para hacerlo! ¡Vamos al Pr Pramos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 andare! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal